Mi nombre es Euler Dagoberto Zamudio Cisneros, nos encontramos ubicados en el asentamiento Nueva Esperanza, municipio de Mocua, Putumayo. Tenemos aquí en el punto del Polideportivo Caseta Comunal, lo que es la zona digital de internet. Sí contamos con ese servicio para que los niños puedan adquirir sus informaciones acerca de los estudios, porque es muy importante. Y hay personas que por escasos recursos no pueden obtener para los estudios. Y aparte de eso, darle gracias al gobierno nacional por este servicio. Ejecutando y conectando con las zonas digitales.